¿En esa cena o en esa comida de fin de semana van a estar Alejandra y Carlos? Estará toda la familia que pueda venir en ese día, feliz. Cuando oyes hablar maravillas, bueno, al final es así, es realismo, esto no es otra cosa. Alejandra ha dicho maravillas de ti. Bueno, es que la verdad no sigo la televisión, pero no necesito que diga nadie nada de mí. Yo es que estoy feliz, quiero a todo el mundo y estoy contentísima de poder compartir con ellos, en el momento que puedan, este premio también. ¿Una abuela tan moderna con tantos premios? ¿Esto cómo va a ser? ¿Vas a dejar que te llamen abuela? Yo no sé si lo haría. Qué bueno, no sé si lo haré yo tampoco. Es muy bonito. Bueno, hay gente que no le gusta, lo de abuelo o abuela, prefieren otras palabras. Vamos a dejarlo en premio diamante a la excelencia. No lo has pensado de no. Vamos a dejarlo en premio diamante a la excelencia. Un gran artista como es el cantante Rafael, siempre ha especificado que a él nunca le ha gustado la palabra abuela. No sé qué decirte, la verdad. Imagínate ahora que te digo, abuela, ¿qué te parece? Pues te diría, ya quisieras tú. Claro, claro. Me ha gustado verte así, Mar, de verdad.